Rubén no solo ha traicionado a su esposa, sino a la madre de su hija. Ahora enfrentará las consecuencias. Aquí estás desgraciado, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Lárgase aquí! ¡Lárgase! ¡Lárgase! ¡Lárgase para tu casa! ¡Aguántalo, Frank! ¡Aguántalo, por favor! ¡No me das dinero! ¡Ida! 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 El dinero que deberías estar gastando te intuica. ¡El dinero que estás... ¡No! ¡No te quiero dar el caballo! Mira, y ni siquiera sé qué nombre llamarte. Debería llamarte Rubén o René Díaz. Porque ese es el nombre... ¡Ese es el nombre falso que tú tienes! ¿Tú quién eres? Yo soy una persona que se preocupa por tu hija más de lo que tú eres. Mira, mira, yo la verdad que no sé qué haces. Mira, tu nombre aquí está. Aquí tu nombre, te acuerdas con los pusivos. Frank, deténlo porque la policía va a venir a arrestarte por uso de identidad falsa. No solamente a ti, sino todas las personas que están aquí encontrar en este negocio ilícito, también van a ir detenidas. Gracias a ti, esa señorita, y todo el mundo aquí, va a ir detenido también. Por tu falta de responsabilidad. ¡Aurora! 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 Yo creo que sería conveniente ya que fuéramos a la Expedition porque ya la policía va a llegar y es en el canto de todo lo que se quiere. ¿Pero cómo me puede verlo y tú eres tú? ¿Cómo te va a gastar el dinero de mi hija? Ya te das cuenta de que no le importas para nada, no le importa su hija, no le importas tú. Lo único que le importa es su placer. ¡No! Yo he gastado más de tres mil dólares en prostitutas aquí. No, es posible que haga eso. ¡No! Frank, mantén lo detenido que la policía estaba en llegar ya. ¡No! Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Qué es eso, por favor? Gracias a Secretos, Aurora logró recuperar su dinero Y pudo darle a su hija Mariana la fiesta de 15 años que siempre había soñado Yo soy Ángel X y eso fue Secretos Estaré observando